Gracias, señora presidenta. Señorías del Grupo Popular, ustedes tienen la intención de rescatar con dinero público el negocio quebrado de las autopistas de peaje. Y nuestra moción es muy facilita. Nosotros queremos que rectifiquen, queremos que renuncien a hacerlo, queremos que resuelvan ustedes el problema que ustedes crearon sin tocar un solo euro de los impuestos de los ciudadanos españoles. Queremos que no socialicen ustedes las pérdidas de unas empresas privadas que nunca socializan sus ganancias. Así de fácil, no carguen ustedes a los españoles con este muerto, porque este muerto, señorías del Partido Popular, es enteramente suyo. Ustedes lo planificaron mal, hicieron mal el diseño, mal el cálculo de los tráficos previstos, mal el cálculo de los costes de las expropiaciones, mal el cálculo de los rendimientos del negocio. Lo hicieron mal. Ustedes lo planificaron, lo licitaron, lo adjudicaron, lo inauguraron. Todos ustedes, ustedes lo han dejado quebrar ahora, este negocio. No aceptaron la solución iniciada por los gobiernos socialistas. Se negociaron aplicar los préstamos participativos, las cuentas de compensación, a pesar de que eran cantidades a devolver y que se aprobaron con su voto. Se negaron. Y ahora, que están quebradas las autopistas de peaje, ustedes han decidido que esta fiesta ruinosa la pagan los españoles. Que el desastre que generaron ustedes, que generó Aznar, que generó Cascos, que generó Aguirre, Gallardón, la señora Pastor, todos de su grupo, que este desastre lo van a pagar los españoles de su bolsillo. ¿Esa es su decisión? Pues va a ser que no, señorías del Grupo Parlamentario Popular. Va a ser que no. Desde luego, nuestra oposición tenga a ustedes muy presente. Parece mentira, pero de vez en cuando hay que darles a ustedes alguna lección sobre la economía de mercado. En la economía de mercado, cuando un negocio va bien, las ganancias van al titular. Y cuando un negocio va mal, las pérdidas también van al titular. Porque si las ganancias van al titular y las pérdidas van en el área público, eso no es economía de mercado. Eso se llama tomadura de pelo. Y ya está bien de tomaduras de pelo en este país a este respecto. En fin, no me creía yo, en fin, no me veía yo nunca en la tesitura desde esta tribuna de darles lecciones de capitalismo a las señorías del Grupo Parlamentario Popular, pero cosas veredes, decía el Quijote. Este desastre ya ha tenido consecuencias, ya ha tenido consecuencias muy negativas. Varias empresas han quebrado. Hay muchos puestos de trabajo en el aire. Varios acreedores tienen agujeros por tapar. El sector concesional español ha sufrido un golpe muy duro en su reputación, en su prestigio. ¿Cómo creen ustedes que está afectando este asunto a la marca España? Hoy mismo, ¿lo saben ustedes? Muchas empresas españolas están concursando para gestionar sistemas de transporte en todo el mundo. ¿Y cómo creen ustedes que va a afectar la quiebra de estas empresas, esta situación sin resolver al prestigio, a las posibilidades de ganar esos concursos para nuestras empresas? ¿Saben ustedes que, a partir de ahora, grapadito al expediente de todas las empresas españolas que concursan en todo el mundo, va a haber una notita con este desastre? Este desastre lo vamos a arrastrar nosotros y nuestras empresas durante mucho tiempo por todo el mundo. Han hecho ustedes ya mucho daño y les pedimos que no hagan más daño pasando la factura de este desastre al erario público a los impuestos de los españoles. Y queremos que actúen ustedes sin engaños, porque un engaño es presentarse a sí mismos como los salvadores de los intereses patrios en la negociación de una quita. No, miren, es que nosotros no queremos que ustedes bajen el rescate público de 5.000 millones a 2.500 millones más intereses. No, es que no queremos ni 5.000 millones, ni 4.000 millones, ni 3.000 millones, ni un solo euro público para tapar este desastre de unas empresas privadas quebradas. Ni un solo euro público. No se presenten ustedes como salvadores porque solo vamos a invertir 2.500 millones más intereses de dinero público. Ni un solo euro. ¿Por qué este desastre es solo suyo? Y porque, además, la quita afectaría a algunas entidades públicas. Es que entre los acreedores de este desastre está Bankia, que es banca pública, está el Instituto de Crédito Oficial, que es una institución pública que ustedes metieron en este lío. No, miren, no nos salven ni 5.000 millones, ni 2.000 millones, ni un solo euro de dinero público para cubrir las pérdidas de este desastre que ustedes generaron. Y no hagan trampas en el lenguaje tampoco. Si hay rescate público, como ustedes están planteando, será con dinero público, será con dinero de los impuestos de los ciudadanos. Aunque las empresas ya tengan en su activo el rescate institucional que ustedes han incorporado en el pliego de condiciones. Aunque la empresa pública que ustedes creen genere una serie de ingresos comerciales que nunca llegarán al 50%. No, miren, si hay rescate público, habrá dinero público de por medio y es inaceptable. Con quita o sin quita, con sociedad pública o sin sociedad pública, en el pago a un año o en el pago a 30 años, el rescate público implica dinero de los ciudadanos y esto es absolutamente inaceptable. Y no engañen ustedes con la historia de los recursos que se pudieron presentar y no se presentaron. Miren, claro que se presentaron recursos ante los tribunales de justicia por el coste de las expropiaciones. Lo presentaron las empresas y lo presentó el Estado. Pero es que la ley del suelo del año 98, que aprobó el Gobierno Aznar con el apoyo del Grupo Parlamentario Popular, dejaba las cosas muy claritas. Todo el suelo a expropiar o era urbano o era urbanizable. Hicieron ustedes una ley a la medida de los especuladores del suelo y los especuladores del suelo se forraron y aprovecharon la ley y los jueces no pueden impedirlo, no han podido impedirlo. No pudimos ganar esos recursos porque la ley la dejaron ustedes a la medida de los intereses de los especuladores. Y la declaración de lesividad no fue posible, señorías, porque la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa en el artículo 31, en el 43, en el 70 y en el 71 y las sentencias interpretativas del Tribunal Supremo dejan muy claro que para que haya declaración de lesividad tiene que haber dos condiciones. Uno, una lesión del interés público. Y dos, una irregularidad manifiesta que establezca la anulabilidad o una anulabilidad del acto. Es decir, un delito, una irregularidad, un incumplimiento de la ley. Ustedes hicieron la licitación, ustedes hicieron la concesión. Ustedes sabrán si se cometió algún delito al respecto. Nosotros no teníamos pruebas. Si tienen ustedes pruebas, anulen ustedes el acto, pero no nos acusen de no haber presentado una declaración de lesividad que no era posible. Tienen ustedes, señorías del Grupo Popular, señorías que apoyan al Gobierno, una salida razonable posible a este desastre. Reconversión del sector concesional de las autopistas de peaje en España. Es difícil, es trabajoso, sí, pero esta es una salida viable y decente sin dinero público. Acometanla ustedes. O declaren ustedes nulos los expedientes de concesión aclarando qué irregularidad o qué delito se cometió. Ustedes sabrán que lo hicieron. O acudan ustedes a los tribunales de justicia, como acaba de hacer el Gobierno asturiano con éxito en relación a una autopista de peaje asturiana. Ya termino, señora presidenta. Han ganado con una sentencia muy razonable que exonera al erario público de cualquier pago al respecto. Cualquier salida decente nos vale. Cualquier salida decente nos vale. Ahora bien, sacar la chequera de los ciudadanos y de las ciudadanas de España para cubrir las pérdidas de este negocio infame, no. En un país con dos millones de hogares que no reciben ni un ingreso, esto no solo es incorrecto, es absolutamente inmoral. Muchas gracias.